Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Alba Lucía y hago parte del club de creadores de Karol. El día de hoy vamos a elaborar un porta placa para mascota utilizando el paracor que tenemos en Karol y vamos a utilizar este tejedor de pulseras. Antes de empezar no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. El proyecto que vamos a elaborar hoy es un accesorio para nuestras mascotas, es un porta placa o simplemente un collar decorativo, para él vamos a utilizar el cordón paracor en colores de nuestra preferencia, vamos a utilizar hebilla plástica, tijera, candela, las agujas para rematar nuestro cordón paracor y nuestra herramienta estrella, nuestro tejedor de pulseras. Muy útil para elaborar nuestras pulseras en paracor, en cuero víbora o en otro tipo de material. Trae su manual, lo podemos desplazar o sea que podemos diseñar diferentes tamaños de pulseras en él. En el accesorio que vamos a elaborar hoy, vamos a ver cómo utilizamos estas partes de acá del tejedor de pulseras. Para elaborar este accesorio necesitamos expandir nuestro tejedor a toda su capacidad. Lo expandimos y ajustamos. Ahora cogemos nuestras hebillas y las vamos a insertar en cada extremo de las hebillas que trae el tejedor. Tenemos nuestras piezas de cordón paracor y debemos, como vienen dobladitas, debemos previamente estirarlas para poderlas trabajar. No nos van a quedar nudos ni torcidas. Ya con nuestro cordón bien estirado, vamos a quemar las puntas para unirlo. Lo dejamos reposar un poco y queda listo. Vamos a insertar el cordón de la siguiente manera en las hebillas. Vamos a colocar la parte rosada que va a ser la base de nuestra manilla. Nos va a quedar así y ahora venimos a esta parte. En el otro extremo vamos a meterlo de esta manera. El remate debe quedarnos en la base de el collar. Acá vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ahora venimos acá y lo pasamos por acá y luego por debajo. Nos va a quedar de la siguiente manera. Una lazada igual a la lazada inicial y con la otra tira vamos a proceder a hacer la misma lazada y la ajustamos. Exactamente el mismo nudo, la misma lazada teniendo en cuenta que nos queden hacia afuera los dos extremos con los que vamos a trabajar. Bueno, ya tenemos nuestro nudo de inicio, nuestro nudo al otro extremo, las dos cuerdas para trabajar. Este tendido se llama el cuerpo de la manilla. Vamos a trabajar un nudo muy conocido, muy popular que se llama nudo cobra. El nudo cobra lo trabajamos de la siguiente manera. Con el tono gris vamos a montar la cuerda por el cuerpo de la manilla. Con el tono rosado vamos a pasarlo por el ojo que hicimos, por el ojal que hicimos con el tono gris, ajustamos. Ahora volvemos a hacer un ojal con el tono gris, lo montamos con el rosado, lo pasamos por el ojal y ajustamos. Volvemos al tejido es repetitivo, el ojal como lo estamos haciendo combinado, siempre vamos a montar con el gris y el rosado va por debajo. Haciendo la lazada, pasándolo por la lazada y vamos ajustando. De nuevo, vamos con el ojal con el gris que va por encima, con la otra montamos el hilo gris y pasamos por el ojal del gris. Una guía para este tejido es la lazada, siempre la hacemos donde está la última lazada que monta. Si vemos acá el rosado, no tiene la lazada va por debajo de esto. Cuando la lazada va por encima, esa es la guía para nosotros saber que en ese lado es que vamos a hacer la lazada que va por encima. Acá en este, donde nos queda el remate, debemos tener especial cuidado y tratar de que nos quede cubierto. Vamos a la guía, donde va la lazada, donde está la lazada visible. Hacemos el ojo, vamos por debajo. Y ajustamos. Y ajustamos. Y ajustamos. Aquí ya vamos terminando nuestro accesorio, nuestro portaplaca para la mascota. En el remate de nuestro accesorio, las hacemos ligeramente flojas para poder rematar con nuestra aguja para coro. Entonces hacemos las puntadas flojas para darle espacio a la aguja para pasar. Las hacemos así, que al final las podemos, lo ajustamos todo. Ahora vamos a pasar el hilo hacia abajo. Otro lado igual hacia abajo. Y sacamos nuestra vibra por acá, igual con el otro lado. Ya en este punto, podemos proceder a desprender nuestra manilla del tejedor para rematarla. La manera de utilizar nuestra aguja para rematar nuestras manillas de paracor es la siguiente. Vamos a calentar el cordón. Lo introducimos y hacemos presión. Lo dejamos secar un poco y procedemos a pasarlo por el tejido. Ya con nuestro cordón unido a la aguja podemos, por la parte de atrás, aflojar otro poco el tejido. Y empezar a desplazar la aguja por entre el tejido. Y nuestro cordón pasa. Ahora hacemos lo mismo con el otro extremo. Lo pasamos haciendo presión, luego con un movimiento ligeramente giratorio. La aguja se desplaza y podemos pasar todo el cordón. Vamos a empezar a ajustar, 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 a darle forma a nuestro tejido que no nos vaya a quedar. Vamos a empezar a ajustar, 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 a darle forma a nuestro tejido que no nos vaya a quedar. Vamos a cortar, ajustad. Vamos a estar colándolita con la aguja por encima delondo, con el dedo que no tenemos que seguir. Vamos a cortar, ajustar, cortando, picante, picante, picante. Como es muy rápido, me voy a cortar, cortando, pijante, ganteando, gante, ganteo. Y procedemos, vamos a cortar, cortando, cortando. Y procedemos a cortar, cortando, a khoiron, sin red treaty, que hacemos. Cuando le enfocerzco y cortando. Contineme, entonces, comenzamos hasta al cortando. Res primeira AKA, diluviable, y me voy a cortar, cortando esta punzón. igual vamos a utilizar la candela para derretir un poco el cordón y si nuestro nuestra manilla queda pegada y fuera de eso queda tejido el remate para que no se nos vaya a desbaratar y así hemos terminado nuestro portal ya con nuestro collar para nuestra mascota espero que les haya gustado nuestro tutorial del día de hoy los invito a seguirme en mis redes sociales que me encuentran como meraki arti amano y también quedan cordialmente invitados a mis clases presenciales en la sede sur de carol shop en cali si tienes alguna duda déjalo en los comentarios en nuestra cajita de información encontrarán el enlace a todos los productos que utilizamos para elaborar nuestros accesos en el día de hoy nos vemos en un próximo vídeo